Cambiamos de tema, dejamos un poco el lado de las inundaciones porque también este fin de semana, más allá de lo que significa aquí en la capital, el comienzo de la fiesta nacional, arranca una de las fiestas más importantes que tiene el interior de la provincia, como es el carnaval artesanal que propone Montecaseros. Siempre original, siempre atractivo y siempre bueno de ir a visitar a los caseleños que comparten también este carnaval. Por eso estamos en comunicación con su intendente, con Miguel Olivieri, que gentilmente nos atiende. ¿Cómo va, intendente? ¿Cómo está usted? Tenga buen mediodía. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo anda la cosa por caseros? Usted no está tan afectado por el tema de inundaciones, ¿no? No, por suerte no. No pudimos tener playa desde junio del año pasado, pero por suerte el pico máximo se fue en junio, llegó a 9 metros 58 y tuvimos una sola casa a la que le puso el agua, así que la verdad que tuvimos bastante suerte. Así que ahora mucho menos porque el río llegó un poquito más de los 7 metros y medio. Claro. Bueno, ustedes son los que siempre abren el fuego, ¿no?, a nivel provincial con los carnavales. Mañana arranca la fiesta. Estamos viendo justamente lo que ha sido la edición anterior, esas carrozas espectaculares y todo lo que muestra siempre el carnaval artesanal del país. ¿Qué tenemos por esta edición, Intendente? Bueno, este año la verdad que tenemos mucho más expectativa incluso que el año pasado. Este año están todas las comparsas muy afiladas para el carnaval, así que tenemos 5 comparsas de mayores y 3 de menores, así que esperemos que el tiempo nos acompañe y mañana podamos empezar el desfile de las comparsas normalmente. Más allá de lo que significa también la gran cantidad de personas que visitan a Montecaseros, también hay otras alternativas, ¿no?, otros atractivos que tienen los casereños para ofrecer. Sí, nosotros este año que no tuvimos playa, ahora tenemos el parque acuático terminal, que la verdad está explotando como no parecía. O sea, muchos que en su momento, me acuerdo el Intendente Guamaló y el contador Sirey en su momento, que tenían cifrada esperanza en esto, hicieron la perforación del pozo. Y bueno, cuando comenzamos en febrero, la verdad que tuvimos buenas expectativas, pero no pensamos que tanto, a tal punto que hemos realizado ya grandes inversiones ahí con juegos acuáticos, ahora se está terminando un buffet bar que hacía falta, estamos poniendo un poco más de sombra, no solo en la parte de mobiliario, sino también un estilo de gaseo fijo, continuando con el mismo diseño que tiene la serma, y ya en conversación con dos empresas para que nos pasen su presupuesto para la construcción de una nueva pileta, que va a ser más grande que las otras cuatro que tenía, con un río que tiene alrededor de la pileta, como para andar en Gomones, y un sector de playas para tomar sol, todo eso en esa pileta que está programada a corto plazo arrancar, y el techo de una de las piletas ya para la época del invierno. Así que con grandes expectativas, y obviamente que si a esto le sumamos el espectáculo de carnaval y la posterior playa, nosotros queremos que Montecasiano sea una atracción turística, no solo de la provincia, sino también de la zona, y ojalá el resto de las ciudades de nuestra región se sumen, porque yo creo que podemos formar un polo turístico bastante interesante, con Paco de los Libres, Curusú, Mercedes, para que la provincia también pueda destacarse en esto, y no solo pensar que nos apagúñan entre ríos y de Córdoba, con el turismo, sino que también nosotros podemos mostrar eso. Por supuesto, por supuesto, y hay que mostrarlo con orgullo, por eso el equipo de Calivisión va a andar por allá el sábado 24, para poder con todas las cámaras y todo el dispositivo mostrar cómo corresponde este espectáculo realmente de primer nivel. Intendente, para tener una idea, la gente que está viendo aquí dice, me quiero ir a Montecasero, no es un espectáculo caro, puede ir la familia, me parece que además hay una infraestructura importante en cuanto a hoteles y alojamientos, ¿no? Bueno, nosotros respecto a lo del carnaval, imagínense ustedes que la entrada general al previo es de 50 pesos, y después vienen para tribunas de 20 pesos, de 30 pesos. Si hay gente que quiere estar más cómoda en mesas y sillas, en la primera fila están a 300 pesos, en otros lugares a 200, en la segunda fila están a 200 pesos en los lugares más privilegiados. Entonces está todo sectorizado por tribuna, cada comparsa se le dio tribuna, después ocho cantinas se fueron visitadas también para obtener más ingresos para las comparsas. Así que está todo dado para que la gente venga y se la pase de la mejor manera. Nosotros los argentinos somos muy afectos al carnaval, así que por ahí cuando tenemos 6 o 7 horas de espectáculo, y no es que las comparsas demoren, lo que pasa es que son tantas. Claro, claro. Además se genera un espectáculo extra cuando pasa una comparsa, todos los jóvenes y no tan jóvenes se vuelvan al portódromo y con su bandera y lanza nieve comienzan a bailar, hasta que aparece la próxima comparsa a los 10 minutos. Y el espectáculo realmente tiene, además de ser bueno en sí por ser artesanal, es muy bueno también por lo sentimental que tiene, porque los jóvenes se divierten sin ningún tipo de inconveniente de distintas comparsas, así que está todo dado para que el espectáculo sea muy bueno.